Sin duda fue un digno seguidor de la dinastía Armendariz. Incursionó activamente en el cine hollywoodense. Tuvo en su haber importantes películas, hoy consideradas de culto. Incursionó en el doblaje, donde también se convierte en un personaje importante. Su vida sentimental fue complicada, ya que sus parejas lo consideraron inestable. Se tiene conocimiento que fue un hombre infiel en todo momento, situación que le valió para tener grandes problemas con sus parejas e hijos. Antes de comenzar, los invito a suscribirse a este canal, activen la campanita, denle like a los videos si así lo consideran. Al finalizar este trabajo y como ya es costumbre, me permití incluir un comercial de antaño. Espero lo disfruten. ¡Comenzamos! Su nombre completo es Pedro Armendar Espardo. Nace un 6 de abril de 1940 en la Ciudad de México. Su padre fue el famoso e internacional actor Pedro Armendariz. Cabe mencionar que también su madre fue una connotada actriz de nombre Carmelita Bor, mejor conocida como Carmelita Pardo. Terminó la carrera de arquitectura en la Universidad Iberoamericana. Fue de los arquitectos que participó en el diseño del famoso y bello Museo Nacional de Antropología de la Ciudad de México. Se dice que cuando se queda sin trabajo, su amigo de toda la vida, Arturo Ripstein, lo invita para realizar una película experimental. Su padre, el primer actor Pedro Armendariz, jamás se imaginó que su hijo se dedicara a la actuación. En total, tuvo más de 140 películas. En algún momento, se vio afortunado pues llegó a trabajar con su padre en la saga de James Bond. Fue requerido para trabajar en el cine estadounidense. Si bien es cierto, realizó papeles complementarios pero con trascendencia. Cabe mencionar que incursionó en el doblaje. Fue dramaturgo, guionista y en algún momento productor. Su vida sentimental fue bastante tormentosa pues sostuvo relaciones con damas muy atractivas que participaron en algún momento en La Farándula. Se comenta que sostuvo relaciones furtivas y prohibidas con la bella Claudia Islas. Lucía Méndez, Elena Rojo, en algún momento Susana Dosamantes. Quien conquista su corazón por primera vez fue una dama de nombre Lucía Gómez de Prada, quien fuera modelo de la famosa campaña televisiva Hermosa República Mexicana te saluda. La pareja se conoció cuando Pedro estaba trabajando en la construcción del Museo de Antropología. Él tenía 27 años cuando decide casarse en el año de 1962. Se comenta que la relación estuvo llena de infidelidades por parte de Pedro. Incluso personas cercanas a ellos manifestaron sentirse sorprendidos ya que habían durado 15 años juntos. Quien conquista su corazón por segunda ocasión fue la bella y talentosa María Ofelia Medina, quien aparte de ser actriz fue guionista y productora. Se comenta que sin divorciarse de su primera esposa estos ya salían formalmente. En alguna entrevista Pedro comentó que Ofelia no creía en el matrimonio y que por tanto no se quería casar. Esta unión sentimental duró solo algunos años ya que Pedro salía con bellas actrices de la época. Situación que llevó a Ofelia a pedirle que vivieran en casas separadas, por lo que fue una separación gradual la cual se comenta que le causó mucho daño a Ofelia. En algún momento se hace oficial la relación que ya sostenía durante siete años con la primera actriz Luz María Jerez. Se hizo un escándalo mediático pues como es sabido estaba viendo aún con Ofelia Medina. El actor en algún momento declaró que fue imposible mantener el romance oculto, pues los veían siempre juntos, sin duda esta situación afectó sobremanera la relación con Ofelia Medina. En algún momento este romance terminó y decidió vivir los últimos días de su vida solo. Pedro comenzó a tener problemas en un ojo, sin embargo se atendió con médicos de primer contacto, pero la molestia comienza a ser aguda, situación que lo lleva a buscar un especialista. Este después de unos análisis exhaustivos le comenta que tenía cáncer en el glóbulo ocular. Aunque llegó a atenderse en Estados Unidos, falleció un 26 de diciembre de 2011 en Nueva York. Muchas gracias y hasta la próxima. ¿Qué tanto sabes de telenovelas mexicanas antiguas? Recuerda que tienes 5 segundos para contestar. Espero lo disfrutes. ¡Comenzamos! Pregunta número 1. En la telenovela Barata de Primavera, ¿quién era la actriz protagónica? La respuesta correcta es B. Jaqueline Andere. Pregunta número 2. ¿Cómo se llamó la primera telenovela producida en México? La respuesta correcta es A. Senda prohibida. Siguiente pregunta. ¿En qué telenovela participó la diva María Félix? La respuesta correcta es C. La Constitución. ¿En qué año se produjo la primera versión de la telenovela Corazón Salvaje? La respuesta correcta es C. 1966. Pregunta número 5. ¿A qué personaje interpretó Jorge Labat en la telenovela Yesenia? La respuesta correcta es A. Capitán Osvaldo Lerux. Pregunta número 6. ¿A qué telenovela pertenece esta imagen? La respuesta correcta es B. Rina. Siguiente pregunta. La segunda versión de la telenovela Yesenia, ¿cómo se llamó la actriz protagónica? La respuesta correcta es B. Adela Noriega. ¿En qué año fue estrenada la telenovela Ana del Aire? La respuesta correcta es C. 1974. ¿Cómo se llamó la actriz que interpretó a la villana de la telenovela Rina? La respuesta correcta es B. María Rubio. Pregunta número 10. ¿En la telenovela Los Ricos También Lloran cómo se llamaba el personaje que interpretó Verónica Castro? La respuesta correcta es B. Mariana Villarreal. Número 11. ¿En la telenovela El Maleficio, cómo se llamaba el personaje que interpretó a la película? ¿Cómo se llamó la actriz que interpretó a la película? ¿Cómo se llamó la actriz que interpretó a la película? ¿Cómo se llamó la actriz que interpretó a la película? La respuesta correcta es C. Enrique de Martino. Última pregunta. ¿Qué actriz interpretó a la villana en la telenovela Rosa Salvaje? La respuesta correcta es B. Laura Zapata. ¿Qué actriz interpretó a la película? ¿Qué actriz interpretó a la película? ¿Qué actriz interpretó a la película?